En medio del misterio que rodea el triste incidente por el cual el actor Octavio Ocaña perdió la vida, se determinó que esto sucedió debido a que él, aparentemente se descargó a sí mismo en la cabeza. Ahora su padre Octavio Pérez se fue con todo en contra de la policía del Estado de México, él aseguró que las personas que estaban acompañando a su hijo, los cuales eran amigos suyos, supuestamente fueron arremetidos físicamente ese día por la policía, todo esto para que ellos se hicieran responsables de la pérdida del actor. El informe oficial que dio a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, aseguró que todo se debió a un incidente, donde el propio actor descargó el artefacto que él traía en su mano derecha para quitarse la vida. A través de una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Octavio Pérez explicó que recientemente se logró poner en contacto con una de las personas que estaban viajando ese triste día con su hijo. Supuestamente esta persona le contó que al parecer la policía arremetió físicamente en contra de los dos acompañantes de Octavio para que aceptaran ser los responsables de su pérdida. Con sus propias palabras el padre de Octavio mencionó A mi amigo lo golpearon, ayer me habló y me dijo que hasta ayer lo soltaron, yo le metí a abogados para que lo soltaran rápido, le estuvieron pegados para que él se echara la c*** de que él le había disparado a mi hijo. ¿Cómo le va a disparar mi amigo a mi hijo? A través de una de las fotografías que está circulando por todo internet, claramente podemos ver como un policía sí tiene a uno de los acompañantes de Octavio en el suelo y lo estaba arremetiendo físicamente. Al escuchar las fuertes declaraciones del papá de Octavio, el periodista de espectáculos lo cuestionó acerca de entonces quién fue quien terminó con la vida de su hijo. A la pregunta de Gustavo Adolfo, el padre del actor mencionó Fue la policía, es claro, no hay nadie más. En otra de las imágenes podemos ver como en el suelo de la carretera hay una gran cantidad de fluido que al parecer le pertenecía al actor. El padre de familia explicó que un supuesto fiscal se puso en contacto con ellos para explicarle que realmente el examen que le hicieron después al cuerpo de su hijo había salido completamente negativo. En términos de consumo de sustancias no legales, todo lo contrario a lo que se dio a conocer en la versión oficial donde aseguraban que Octavio Ocaña había consumido sustancias como bebidas con alto grado etílico y la conocida planta verde. Lo más sorprendente de todo es que ahora esta investigación ha dado un giro completamente diferente. En esta entrevista el padre de Octavio confirmó que su hijo sí traía un artefacto consigo aquel día, sin embargo explicó que su hijo no tenía permitido cargar con este artefacto con cartucho cortado. De igual manera el padre del actor explicó que el cartucho que tenía su hijo es muy diferente al que supuestamente le encontraron en los exámenes que le hicieron en su cuerpo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.